Su fama fue muy rápida como su olvido. Conoce el auge y caída de Tribal Monterrey. Durante el 2011 conocimos un estilo muy diferente del regional mexicano. Un ritmo combinado con la música electrónica que se hizo muy popular gracias a la canción Inténtalo. Estamos hablando del tribal, un género representado por un solo grupo, pero así como fue masivamente popular también fue olvidado tan rápido. ¿Qué fue lo que marcó el inicio del fin de su decadencia? Quédate hasta el final de este video para que lo descubras. Recientemente escuché una de las nuevas canciones de Luis R. Conríquez con Joel de la P, Que se cuide. El ritmo y melodía de la canción me recordó bastante al género y al grupo Tribal Monterrey. A lo largo del tiempo decenas de géneros musicales han capturado la atención en los corazones del público, extendiéndose por todo el país. Un ejemplo de esto es un género particularmente bailable que fusionaba elementos de la cumbia afrocubana con la música electrónica. Estamos hablando del tribal. Este estilo emergente mostró un futuro prometedor en los medios y se perfilaba para liderar una nueva ola musical, similar a lo que ocurrió en su momento con el duranguense. En muy poco tiempo, este género comenzó a resonar entre la juventud, ganando popularidad rápidamente por su ritmo tan particular de electrónica. Las colaboraciones entre varios artistas se hicieron frecuentes, lo que ayudó a fortalecer su presencia en la escena musical. Una escena distintiva de este género era la forma en que combinaba el estilo musical con una vestimenta única y extravagante. Las botas picudas, los pantalones entubados, la camisa y los sombreros se convirtieron en una marca registrada. Sin embargo, esta moda no estuvo exenta de críticas, ya que muchos seguidores consideraban que el atuendo era excesivamente extravagante. ¿Pero por qué de la noche a la mañana dejó de escucharse? Si era un ritmo tan innovador y único, ¿por qué desapareció? Este movimiento musical llamado trebal surgió en Monterrey, específicamente en enero de 2007, tomando como referencia la música de los años 90 de varios países. Varios DJs comenzaron a experimentar con estos sonidos, pero no fue hasta finales de 2011 cuando el género comenzó a despegar en toda la República Mexicana. Durante cuatro años fue una auténtica sensación, al punto de que incluso se consideró para crear el tema de una telenovela de Televisa titulada Porque el amor manda. Fue en 2009 cuando DJ Chico, Beat, Sergio Zavala, DJ Otto, Alberto Presenda y DJ Eric Rincón se conocieron a través de internet y formaron el grupo Trebal Monterrey. Poco a poco, comenzaron a crear música juntos y una de sus grandes oportunidades llegó cuando fueron invitados a participar en el festival Worldronics en Alemania. En 2011 lanzaron su primer álbum titulado Inténtalo, cuyo sencillo del mismo nombre les otorgó gran popularidad en México. Este disco incluyó colaboraciones con Horacio Palencia, Morenito, Favela, Milkman, El Bebeto, Américo Sierra y Smoky. Gracias a este álbum, en 2011 Trebal Monterrey ganó un Latin Grammy en la categoría de mejor nuevo artista. A pesar de su gran popularidad fueron muy pocos los grupos y solistas que representaban este género. En realidad, la popularidad de este movimiento estuvo encabezada por un solo grupo, Trebal Monterrey. A diferencia de otros géneros como el ahora gran auge de los corridos tumbados, el Trebal no tenía muchos artistas que difundieran el movimiento. Aún así se escuchaban en radios, programas de televisión y reproductores de música de los años 2011 y 2012. Y si eres un poco viejo, seguramente recordarás el movimiento del Tectonic, movimiento de música electrónica que también tuvo su gran auge en aquellos años. Mucha gente bailaba la música del Trebal con los pasos del Tectonic. Desafortunadamente, esta tendencia musical eventualmente comenzó a perder fuerza y terminó desapareciendo. Se convirtió en uno de los géneros más efímeros en la historia de la música tradicional del país. Tan rápido como llegó, se fue y hasta ahora sigue sin captar la atención de las nuevas generaciones, quedando cada vez más en el olvido. La limitada representación de un solo grupo hizo que el género dependiera en gran medida de un solo actor en la industria, lo cual no favoreció su sustentabilidad a largo plazo. Muchos artistas optaron por mantenerse fieles a estilos ya establecidos y no quisieron arriesgar sus carreras al involucrarse en un nuevo género. A pesar de que el movimiento estaba funcionando a nivel nacional, no había garantías de éxito a largo plazo. Fueron pocos los artistas que comenzaron a publicar música de este estilo en plataformas digitales. Desafortunadamente, no lograron obtener los reflectores y la publicidad necesarios para destacar en los medios. La falta de apoyo y distribución de los estudios, así como el desinterés de las compañías disqueras en hacer de este género un negocio más grande y abarcar un mercado más amplio, también influyeron. Estas compañías tomaron en cuenta el riesgo de depender de una sola agrupación como estandarte del género. Cuando esta agrupación perdió popularidad, no hubo nadie que pudiera revertir la situación. Desde la publicación de su primer disco en 2011, Tribal Monterrey estableció la pauta para el futuro del género. El proyecto se dedicaba a producir melodías y ritmos, dejando la interpretación vocal a otros artistas que podían dar vida a sus pistas. En ese material colaboraron con cantantes y compositores prometedores de la época, como Abelay, El Bebeto y América Sierra. América Sierra en particular fue una pieza clave en el desarrollo del movimiento, contribuyendo con composiciones muy importantes para el género. Sin embargo, esa dependencia que inicialmente ayudó al grupo terminó por cobrarles factura, al no encontrar un intérprete fijo para sus canciones posteriores y debido a sus constantes colaboraciones, su música comenzó a perder el sello distintivo que los caracterizaba. Aunque múltiples artistas famosos colaboraron con ellos, esto ya no garantizaba un éxito seguro. Los fanáticos comenzaron a mostrar menos interés en sus lanzamientos. Es por esto que se considera que, tal vez, debieron llegar a un acuerdo con América Sierra para formar una dupla permanente, permitiendo que el público se identificara más con su música, y una colaboración continua podría haber consolidado más firmemente su identidad y presencia en la industria musical. Sin embargo, la falta de una estrategia coherente y la excesiva dependencia de otros artistas para mantener su relevancia resultaron ser factores determinantes en la desaparición del género de los medios y su eventual declive. Con la publicación de su segunda producción, titulada Global en 2014, su música comenzó a perder demanda significativamente. Este álbum no logró superar los éxitos alcanzados con su trabajo anterior. Las canciones seleccionadas para esta producción no fueron tan pegajosas como las anteriores, y las colaboraciones con artistas como Belinda, Becky G y Gerardo no lograron el impacto esperado a pesar de la notoriedad de estos artistas. Aunque inicialmente contaron con una gran audiencia y un impacto considerable, la popularidad de la agrupación comenzó a descender gradualmente. Sin embargo, aún habían esperanzas de revertir la situación, ya que seguían siendo muy escuchados a nivel nacional. Aunque las nuevas canciones no alcanzaron las listas de popularidad, seguir manteniéndose en el radar del público era crucial para el proyecto. Pero la gota que derramó el vaso ocurrió en los últimos meses del año 2014, con la falta de nuevo material y su ausencia en los medios. Este aspecto marcó rotundamente el final del género. Desde su último lanzamiento del álbum en 2014, que no alcanzó las expectativas deseadas, la agrupación se apartó de los medios y sus integrantes comenzaron a enfocarse más en su vida personal. A pesar de esto, meses después, el grupo continuó realizando presentaciones en varios estados de la república, pero de una manera más discreta y sin lanzar nueva música. La actividad del grupo se redujo significativamente y su nombre fue decayendo drásticamente hasta que en 2016, Eric Rincón, uno de los tres DJs que conformaban el grupo, anunció que ya no formaba parte del proyecto. Esta decisión dejó a sus compañeros a cargo, quienes continuaron con el nombre del grupo. Años después, intentaron regresar con un sencillo titulado Bailar Contigo, pero no lograron recapturar la atención del público ni recuperar un poco del éxito anterior. El lanzamiento del sencillo sin poco o nulo éxito fue un duro golpe de realidad para la agrupación. Después de tres años sin estrenar nada y alejados de los medios, la canción no recibió el apoyo esperado, acumulando poco más de un millón de vistas hasta la fecha, una cifra muy baja en comparación con sus anteriores éxitos. Una vez que la agrupación se alejó de los medios y dejó de producir nueva música, muchos de sus fanáticos comenzaron a interesarse por nuevos géneros y estilos. Durante la caída del tribal, el género del reggaetón comenzó a ganar terreno en el país. Además, la música regional, especialmente tras la pérdida de Ariel Camacho, capturó gran parte de la atención del público, desplazando el movimiento a otros estilos. Finalmente y tristemente, con la aparición de nuevos artistas y el cambio en los gustos musicales de las nuevas generaciones, el movimiento tribal fue olvidado. Hoy en día parece muy difícil que puedan recuperar los primeros lugares de popularidad. Quizás con los nuevos ritmos que está experimentando Luis R. Conríquez, como en su canción Que se cuide, el movimiento regrese de nuevo. Finalmente, ¿qué hacen ahora los exmiembros de Tribal Monterrey? Chico Beat. Comencemos hablando por el gran Sergio Zavala, mejor conocido como Chico Beat, quien creaba aquellas melodías tan pegajosas. Actualmente sigue trabajando como DJ en eventos privados de electrónica. DJ Yotto. Alberto Presenda, mejor conocido como DJ Yotto, se dedica a producir música electrónica. Tiene un canal de YouTube en el que recientemente consiguió la placa de 100.000 suscriptores. DJ Eric Rincón. Por último y no menos importante tenemos a Eric Rincón. Actualmente su vida la ha llevado muy privada. No suele publicar imágenes en su cuenta de Instagram ni tampoco en su Facebook. Lo que sí es real es que sigue dedicándose a la música. Comenta aquí abajo qué recuerdos tienes de este género y si te gustaría que volviera a tener un resurgimiento. Aunque ciertamente el Tribal pudo no ser del agrado de todos, marcó una etapa en la vida de muchos. Si te gustó el video recuerda suscribirte ahora mismo para más contenido como este.